Ok, por otro lado, Luis Miguel, ok, ahora él está poniendo condiciones a Araceli Arámbula para poder ver a sus hijos. Esto ahorita, Carlitos, porque las visitas han estado interrumpidas. Lo que pasó es que Miguel y Daniel ya tienen 15 y 13 añitos, respectivamente, viven con su mamá, siempre han vivido con ella. Y Luis Miguel lleva una relación incómoda, supuestamente con los familiares de su expareja. De hecho, él había pedido que solo el abuelo, Manuel Arámbula, fuera la persona presente cuando convivía con los niños. ¿Qué pasa? Él acaba de fallecer ahora. El papá de Araceli. El papá de Araceli, ahora en julio de 2022. Y Luis Miguel no quiere visitarlos porque hay versiones que dicen que Leonardo Arámbula, que es el hermano de Araceli, aparentemente compartía detalles sobre la vida privada de los artistas con medios de comunicación e incluso cobraba por eso. Entonces, Luis Miguel dice que no quiere reunirse con esa gente en la casa cuando vaya a ver a los niños. Además, hay otro punto, Carlos. ¿Cuál es? El abogado Guillermo Pous dijo que dio a conocer en el programa Ventaneando que Luis Miguel llevaba un año sin pasarle pensión a sus niños. Y, señores, aquí es que se pone la cosa porque si no hay money, ya tú sabes que... Usted no puede pelear si no paga manutención. Yo creo que eso es clave. Sin embargo, él tiene su punto. Él realmente no quiere ver al hermano de Araceli. Porque en su momento sí se comentó bastante que era el hermano el que filtraba hasta cierto punto las visitas que tenían, información de la pareja. Entonces, él dice, yo quiero ver a mis hijos, pero no quiero toparme con tu hermano Araceli. Entonces, Araceli dice... Se pone difícil. Brega con eso. Este es mi hermano y yo simplemente lo voy a seguir teniendo aquí. Así es. Vamos a ver y, por supuesto, les vamos a traer todos los detalles. Por supuesto. Gracias.